Ya no sé ni dónde estoy, ya no sé ni a dónde voy Hoy tengo solo una misión, y por esa misión solo tengo voz Mi voz, y un micrófono, que va sonando en on Moviendo las cabezas al ritmo del din-don Un guarro sin plata, sin ruca, sin rumbo Con tal de hacer música, nada me detuvo El sueño no fue trunco, sigue aún vigente Mientras exista música, cantaré pa' mi gente Cheque, cheque, pa' que mueva la calaca Traca, trato y de caseta la retaca Placa, placa, todos arriba, abajo Chaca, chaca, el estilo que me cargo No aborto la misión, quiero llegar al destino Seguir grabando temas y ver qué será mi hijo Ya no busco nada, porque nada es para siempre Solo me visualizo en años siendo diferente Siendo igual de flaco, hay valiendo gaber Pero cada que escriba que detone todo el power Que me escuchen mis nietos dejando descendencia De crónica del barrio, esa es mi recompensa Ya no sé ni dónde estoy, ya no sé ni a dónde voy Hoy tengo solo una misión Y fue esa misión, solo tengo voz Mi voz Y un micrófono Que va sonando en on Moviendo las cabezas al ritmo del ding-dong Yo, pasa el tiempo, sigo en la movida Pato en la jugada, no hay de otra alternativa Pompiendo la marca como ríper, te hacen cerdos Por el potín sobre, es cremela, ya no hay dedos Del UBTS, pato, hemos salido pa' esto Llegará más allá de donde miras pa' fresco El contenido como Xtreet Fighter es clasico Con buenos ritmos, papel y tinta, no básico Checa, homie, seis está en el área Túmbate ese rollo por la materia, la mala Escucha, mueve el cuello y manos Esta misión va ready con ritmo un derinsano Vacilando, curtiendo esto Como el 21 en la cancha pro el encesto El objetivo en el bronce Ahora es cuando no hay opción, no se acaba la chance Ya no sé ni dónde estoy Ya no sé ni a dónde voy Hoy tengo solo una misión Y fue esa misión, solo tengo voz Mi voz Y un micrófono Que va sonando en on Moviendo las cabezas al ritmo del din-don Hoy la misión es darle compasión Es darle con las ganas sin salirme del renglón Perdí la condición, más nunca la ambición Pensando igual que ayer, me mantuve siendo yo Voy piloteando al igual que ayer Esta nave que me encontré No pensé en dejarla caer Aprendí a basar de golpes para luego volver Porque mi estilo para darte más calidad Es la verdad, no lo pienso dejar atrás Sube el caseta, homie, no va a parar Hoy sonamos en tu estereo manteniendo lo real Yo, yo no sé a dónde podemos llegar Pero si el tiempo lo permite el infinito y más allá Soy como Will Smith en busca de felicidad Y aunque yo no soy leyenda, cura esta enfermedad Ya no sé ni dónde estoy Ya no sé ni a dónde voy Hoy tengo solo una misión Y por esa misión solo tengo voz Mi voz Y un micrófono Que va sonando en on Moviendo las cabezas al ritmo del din-don ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!